Bienvenidos a todos una vez más al canal de PainGaming, soy Marco X, y nuevamente estamos aquí para traeros y presentaros este nuevo vídeo después de algún tiempecillo que nos hemos tomado de relax, como siempre acompañado del señor Ugar, muy buenas. Muy buenas Marcos, de nuevo, ¿cuánto tiempo? La verdad es que sí, ya te lo puse antes por Twitter que se echaba de menos, volver a comentar vídeos contigo y bueno, traer un poquito las novedades que hemos tenido durante todo este tiempo, estos días o estos meses que hemos tomado este pequeño paro en Ugar. Eso es, pues como bien dices, estamos aquí para informar un poquito a la gente, que la teníamos un poquito desinformada, pero es que no había mucho de lo que informar, ¿no? La verdad es que básicamente, bueno, pues la gente parece que se puso un pelín nerviosa dentro de lo que caben los nervios de algo como es el Call of Duty, pero bueno, como bien dices, pues nada, que nos hemos tomado un momento de respiro, un poquito de reorganizar las cosas, no Ugar, ver cómo las squads iban funcionando y respirando, y bueno, pues si te parece vamos a pasar con las primeras novedades, Ugar, todo tuyo. Eso es, bueno, como ya prácticamente muchos sabrán, ¿no? Ayer anunciamos vía Twitter y luego vía un streaming de aquí el equipo que habíamos, pues fichado, ¿no? Incorporado a nuestra casa, a nuestra familia. Y Marco, pues si quieres te dejo que por quien se lo haya perdido, pues se entere ya, ¿no? Bueno, pues sí, pues nada, era ya un poco un secreto a voces, lo que pasa es que siempre hay que ser precavido y bueno, había cosas que hablar también, cosas que dejar claras y bueno, pues como está comentando Ugar, Stilex, Tohor y Legend, junto con Invencible, que ya era de la casa, pasan a formar el nuevo roster de Pain Gaming, a acompañar a la squad que ya teníamos antes, Ugar, a Pain Destroyers. Eso es, porque como recordaréis todos, pues unos meses atrás, después de la salida de Tohor y Stilex, tras una oferta de un club y demás, que bueno, que también es entendible, ¿no? Entendible esa decisión que tomaron. Y pues solamente teníamos en activo a Pain Destroyers, ya que el otro equipo se quedó un poco tocado, Alonso, cabecilla del equipo, pues se paró un poquito a pensar, ¿no? La situación y eligió por algo que no, yo creo que es la decisión acertada, centrarse en los estudios, ¿no? Empezar a sacarse de su carrerita y Alonso lo que va a hacer. Por lo cual solamente teníamos a Destroyers, Marcos. Pues sí, la verdad es que sí, le deseamos mucha suerte a Alonso, que ya dijimos también ayer en el streaming, en el cual estuve con Keiko ahí en la dirección técnica, y junto a Synapsys, que me acompañó para los comentarios, que ya sabéis que estaré también con él en la Vega Land Party. Me estuvo acompañando y ya comentamos y comenté que efectivamente que Alonso va a seguir muy vinculado, porque él lo ha pedido expresamente seguir vinculado a la organización de Pain, y bueno, estará muy cerca del primer equipo de Pain Gaming, estará prácticamente como coach, ¿verdad? Eso es, va a estar ahí dándoles apoyo, ayudándoles en lo que haga falta, también junto a Cerberín, recuerdo que también entra acompañado de todo, Jorge Stilex y Capo, y bueno, Legend, y bueno, como digo, Alonso será coach, estará ayudando al equipo, aportando sus conocimientos y demás, aunque es un gran equipo, pero desde fuera no se ve las cosas como desde dentro, ¿no? Sin duda, sin duda, siempre hay que ver las cosas desde los dos puntos de vista, también leía por el otro día por ahí por el streaming, que no sé, como si fuera fácil llevar una organización, y la verdad es que de fácil nada, ¿verdad? Ha sido algo que muy pensado, muy meditado, y que no se ha dicho nada antes, porque justamente eso, porque teníamos que ver cosas y sopesar un poquito, ¿no? Lo que hacer. Pues lo que mucho se oye por ahí, ¿no? Era una decisión, no era fácil, ¿no? La gente que, pues, teníamos que tener confianza en el equipo, confiar en los jugadores y demás, por lo cual, tras hablar varios días, llegamos a la decisión, pues, de darles esta segunda oportunidad a algunos, ¿no? Lo primero para otros, de formar parte de, como digo, de Payne, y esperamos, como bien dijo ayer Tojor, vía Twitter, que a la tercera vaya la vencida, ¿no? Así es, ojalá y así sea, ojalá y encontremos esa estabilidad que hemos tenido durante todo este año pasado, en ciertos meses, ¿vale? Y que pueda tener continuidad, porque eso siempre ayuda a que, bueno, pues, justamente el equipo pueda competir mejor, estar siempre a un mismo nivel, y poder preparar los eventos, Sugar, que vamos a pasar a hablar un poquito de los eventos que tenemos preparados y que vamos pensando ya en asistir, ¿no? Eso es. Bueno, antes de comentar los eventos, Marcos, si quieres, vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que tanto nos preguntan, nos preguntan mucho por Hispano y por Method, ¿no? Que pertenecían a esa squad de Payne, a la primera squad que estaba en activa. Bueno, Marcos, pues decir que, en principio, Method va a estar de pick-up con Destroyers, por lo menos en algún evento en LAN, como la Veganan Party, dado que Derth no va a participar en este evento, no sabemos si va a continuar en Payne y demás. Y Hispano está por ahí, que le gustaría tener un equipito y demás, y bueno, pues posiblemente tengamos otro equipo formado por Hispano y Method, que, como digo, no es nada seguro, pero, bueno, ahí están ellos dándole caña al tema. En cualquier caso, os tendremos informados. Ya sabéis que regularmente, a lo largo de toda esta temporada pasada, tanto Ugar y yo, cuando ha habido alguna novedad, siempre nos gusta manteneros informados de todo y teneros la mayor claridad. Entonces, bueno, con cualquier novedad que vaya habiendo, también os iremos informando. Asimismo, Ugar, si te parece, vamos a dar también, sobre todo, la enhorabuena a los chicos de Payne Destroyers, que creo que están haciendo un muy, muy buen trabajo. Llevan unos meses a tope, lo están haciendo genial y, bueno, se ganaron la asistencia por derecho propio, ganando el evento que organizó la propia La Vega Land Party, ¿no? Eso es, la One Day Cup, que consiguieron vencer, organizada por Final Gamers, que les dio, pues, esas entradas para participar en el evento en LAN. Y, bueno, como digo, Setero, Inmortal, Inmortal, Juninho, que junto a Derth estaban ahí en esa squad, aunque, como digo, Derth, al final parece que no, y, bueno, de Pickup Method, pues, esperamos que hagan un gran papel ahí en la Vega Land Party, que se lo merecen de verdad. Mucho trabajo, mucho esfuerzo y esperamos que sean recompensados. Ojalá, ojalá, por supuesto. Como ya sabéis, algunos, ya muchos de los, algunos de los miembros ya están confirmando su asistencia. Ahora, ¿a quién vais a poder encontrar en la Vega Land Party? Pues, seguro, seguro, al equipo de Pain Destroyers. Y aquí es donde vamos con el tema de eventos, ¿verdad, Ugar? Que también vamos a encontrar a la squad de Pain Gaming. Eso es, qué mejor comienzo, ¿no?, que participar en un evento en LAN. Dos semanas creo que le queda, ¿no?, justo después de entrar en Pain junto, como digo, a Invencible, pues, los tres jugadores que han entrado nuevo ya están trabajando junto a Invencible para llegar a tope a este evento. Y les veremos allí en LAN bien pronto, ¿no? La verdad es que sí. Aparte, equipos tops van a estar presentes. Tenemos ya, creo, confirmados a Existence, perdón, a Dimegio, a creo que Comando Élite, Codex, la Élite, no me hagas mucho caso, si igual alguno de los nombres se me ha ido, Cerberus creo que también. Sí, Existence también. Pero creo que así equipos tops fuertes, fuertes van a estar por allí. Sí, Existence también va a estar, no sé si a completo o con un pick-up, pero vamos, si he leído por aquí, van a estar muchos jugadores de, varios jugadores de Existence. Y nivel, un nivelazo, Marco, yo creo, ¿no? La verdad es que sí, loser bracket, winner bracket, o sea, un torneo ya habría sido increíble que hubiera habido fase de grupos, no sabemos cuántos equipos habrá. Pero bueno, pues también el señor Ugar está pendiente de confirmar asistencia, Peluki también está pendiente de confirmar asistencia, Abel, muchos miembros que están ahí mirando a ver si consiguen cuadrarlo, ¿no, Ugar? Eso es, como mínimo fin de semana, ¿no? Ya que son cuatro días en Granada. Aunque, Marco, yo creo que de este evento seguramente hablemos bastante profundamente un poquito más adelante en otro vídeo, ¿no? Eso es, aparte muy prontito también tendremos al organizador del evento que nos contará muchas cosas interesantes. Así que bueno, Ugar, vamos a centrarnos en lo que nos faltaba. Que, bueno, pues me parece que prácticamente lo tenemos todo desgranado, todo contado. Sí, no, que tenemos, pues estos dos equipos ahora mismo son los equipos activos de Pain Gaming, que confiamos mucho en ellos, nos alegramos, yo me alegro mucho de que hayan entrado y de que Destroyers esté ahí. Una pena la baja esta de Derce de última hora, sinceramente, pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? Vamos a ver qué tal lo resuelve Inmortal como capitán, Setero y Yuninio, que, como digo, se lo merecen tras estas semanas y meses de trabajo. Y también posiblemente les veamos en algún evento más antes de que finalice el verano, Marcos. Las Tour Party, tenemos, suena bastante fuerte por ahí. Aparte, bueno, pues también, también ya sabéis que a finales casi casi del verano, esa DreamHack Spain, ¿vale? Estamos ahí con ello, estamos intentando cuadrarlo, organizarlo todo. Pero esos son los tres eventos que ya tenemos en mente. La Vega Land Party, Astur Party y DreamHack Ugar. Eso es, tres, creo que, pedazo de eventos en Call of Duty que, sinceramente, yo nunca había oído hablar de prácticamente ninguno de ellos, ¿vale? Aunque parezca mentira. Pero Consolas y Call of Duty nunca había estado en estos eventos y mira, qué casualidad que ya cuando ven que el tema empieza a funcionar, lógico que lo metan y creo que va a ser lo que mayor impacto va a tener, ¿no?, en estos eventos. Pues la verdad es que sí. Las últimas informaciones que tengo es que Consola estaba arrasando a PC, por lo menos en uno de los eventos. Creo que va a estar muy bien para todas aquellas personas que, bueno, que sois de otros sitios, que no sois de Madrid, que no tenéis oportunidad de quizás acercaros cuando se, por ejemplo, cuando se organizó la Final Cup o a lo mejor a una ciudad grande también como Barcelona, que estáis un poquito más lejos. Pues ahora tenéis la oportunidad, por ejemplo, en Granada, en Churriana de la Vega, os recuerdo, 9, 10, 11 y 12 de agosto, Pain Gaming junto a Pain Destroyers estarán presentes en la Vega Land Party. Eso es, Marcos, y finalizando un poquito el vídeo, comentar rápido que es nuestro equipo Pain Gaming, la incorporación nueva frente a Overgaming Pro, ¿vale?, último campeón de la Open Cup, el vigente campeón de la Open Cup 4 del EVP, y, bueno, aquí capture flag en bootleg, que resuelven con un 2-0 a favor, creo, y sin más, Marcos, creo que ya nos podemos despedir. Pues así es, Sugar, por mi parte nada más, como siempre un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros, muchísimas, muchísimas gracias por seguir apoyándonos durante este tiempo de respiro, este tiempo de reorganización, prontito muchísimas novedades, nos hablaremos también de la web, nos hablaremos del evento, y por mi parte nada más, Sugar, un placer como siempre estar contigo y volver a comentar estos vídeos. Igualmente, nos vemos pronto, Marcos, un saludo a todos, hasta luego. Hasta la próxima.